Sin sonrisa de mujer, no hay gloria completa de hombre. Esta conocida frase martiana la hace suya cada día Pedro, un hombre del surco que vive feliz acompañado de su esposa. No, es satana, es el brazo derecho mío. Tana es mucha tana, pero no es que lo diga yo, es que lo dice la barriada completo. Tana es tana. Y supiera que yo me enamoré de ella, teniendo ella como 14 años y pico. Y al final, lo que quería hacer es una maldad, pero la vi que era tan buena. Y la tengo hace 46 años, porque Tana es tana. Es muy buena, muy buena, es muy buena es tana. Tana nos confiesa que no ha sido fácil seguirle el ritmo, pero verlos interactuar nos confirma que existe mucha complementariedad entre ellos. Bueno vieja, te voy a ser sincera, sin que me quede nada por dentro. No es fácil, lo que me ha tocado luchar, porque él no es fácil. Él tiene una sangre. Sí, pero no soy malo. No es buenísimo, pero tiene una sangre que para seguirlo no es muy fácil. Yo lo que sí me ha pasado a ti. Pero bueno, aprendí desde joven, con 15 añitos, y me arrimé a él. Quise seguirle la vuelta porque no es... Dile el primer almuerzo que me hiciste cuando yo te llevé. Pero bueno, aprendí. Cuéntale. No sabía de cocina, no sabía nada. Aprendí con mi suegra. Lo primero que le hice fue un arroz con pollo, intruyéndome la mamá. Yo le decía, no, enséñeme. Yo lo hago. Yo no sé, pero yo me pongo y lo hago. Y ella me fue indicando a esto, a lo otro, qué sé yo. Y yo por ahí comencé. ¿Ya? ¿Hasta el sol de hoy? Hasta el sol de hoy, en cuarenta y pico años. Pero fíjate, nunca le he peleado ni nada. No, peleó sí. Yo le digo a él que lo que pasa es que como ya le está adaptado a luchar con animales, a veces hay cedes y yo le digo... Va la guardia. Espérate que yo no soy una de ellas. Con calma. Pero bueno, ahí seguimos luchando tantos años. Y así también. Y no me pesa. No, hasta ahora no me ha pesado nunca, porque él ha seguido la guardia. Lo que yo, sí te digo, yo nací en Candonga. Yo no tengo aquí... Yo no sabía de campo nada. No, nada, nada. Pero me abrí, enseguida empecé. Busca una vianda, buscó un racimo de plátano, buscó una fonga. Buscó aleña. Me ataja un ternero. Me ataja un güey. Me ataja un güey, se salió la yegua, búscala y entra al potrero. Yo lo hago, porque aprendí con él. La vida en el campo para Tana y Pedro es sinónimo de prosperidad y hacen de ese amor la fuerza que los impulsa cada día. Fernando Marlonis, Yoandra Saravia y Rosalina Tamayo, Canal Cubano de Noticias. Gracias. ¡Gracias!